Amigos, bienvenidos a mi canal, suscríbete, activa la campanita y comenta este video. Ya se vienen los octavos de final de la Champions Cup de la CONCACAF. Un jugador panameño tendrá la oportunidad de jugar en el debut de Messi en la Champions Cup. Y es el capitán de Panamá, Aníbal Godoy, el experimentado mediocampista, logró pasar sin problema con el Nashville ante el Moca de República Dominicana. Fueron palizas las que recibió el Moca de 3-0 en la ida y de 4-0 en este último partido de vuelta para sellar así su clasificación a los octavos de final de la Champions Cup donde está esperando Lionel Messi pacientemente por ese debut. Y ya hay fechas confirmadas, el panameño jugó los dos compromisos. Este último hubo muchas rotaciones por parte del Nashville porque ya estaba más que liquidada la serie. Sería imposible para el Moca poder remontarle al Nashville. Equipo que logró llegar a la final de la Leeds Cup y que tienen esa espina clavada porque ese fue el primer torneo que logró ganar Lionel Messi en los Estados Unidos con el Inter-Miami. La primera copa del conjunto de Miami y tienen esa espina clavada porque no pudieron derrotar al Inter-Miami de Messi en ese torneo. Ahora tienen esa oportunidad de verse las caras nuevamente y el panameño Aníbal Godoy tiene esa oportunidad de poder dejar en el camino al astro argentino. Sabemos que el Inter-Miami en este momento es el equipo más observado y más seguido en los Estados Unidos. Pero le hace falta muchísimo para consolidarse mucho más porque dependen demasiado de Lionel Messi. Lo vimos en el último compromiso que Leo tuvo que aparecer en la instancia final del partido para poder darle un empate a este equipo y no caer. Tienen una oportunidad enorme el Nashville SC de dar un batacazo en la mejor competencia de clubes de toda la CONCACAF. Tienen la oportunidad de poder demostrar que van con todo por esta temporada ya sea Leeds Cup, ya sea US Open Cup, ya sea la Champions y también la MLS. Es un gran equipo el Nashville. Demostrado quedó en esta serie ante el Mocha de República Dominicana. La pasaron sin problema. Y ahora les tocará enfrentarse ante este Inter-Miami que sigue dejando muchas dudas, más que todo en defensa. Es un equipo que defensivamente deja mucho que desear. Y esa es la parte que puede aprovechar el Nashville SC de Aníbal Godoy. La serie entre estos dos equipos en los octavos de final se va a disputar el próximo 7 de marzo. Y la vuelta el 13 de ese mismo mes. Ahí vamos a ver qué tal le va al panameño enfrentando una vez más al astro argentino. Y bueno amigos, ¿creen ustedes que podrá hacer la hazaña el Nashville de Aníbal Godoy de dejar en el camino a Lionel Messi? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!